Descontroló el esférico en el borde del área ante Gonzalo, se acomodó el disparo y a la media vuelta quitó las telarañas de la portería defendida por Diego López. La nueva joya del fútbol español volvió a hacer de las suyas y demostró que tiene un brillante porvenir. Gracias por ver el video.